Se esconde el sol, ella sale, no le hables de amor, me busca de calor El arco la domina, todos la miran, y yo me estoy pa' guaje Tu novio está apropiando que le baje, ella es mi bici plástico Seguye y no me molesto, le manda fotos y sigo y textos Y es mi bici plástica, anda sola fantástica, en busca de un perra o un acti Y es mi bici plástica, muy duro en la discoteca, mi gata nunca corre con freca Y es mi bici plástica, y yo la quiero bailar, y leye mi Barbie y yo su Max D Es la del power como bebé, y bebé mata con su presencia No la compare, no hay competencia, advertencia Es mi novio que dejé la impudencia, una orgullidad y una resistencia Ella es incómoda, como bella no es sin teclón Lo que lleva en su maón, la separa del montón Ella está pa' mí, el juguete es la Louis Vuitton Que le encanta el 7-5, y que prende por botón Tú tienes un guillabotán, como yo Se prende en fuego mi tijera, y que le baje la película Tú tienes un guillabotán, como yo Se prende en fuego mi tijera, y que le baje la película Los del power Y es mi bici plástica Seguye y no me molesto, me manda fotos y sí por textos Y es mi bici plástica Anda sola fantástica, en busca de un carragón a ti Y es mi bici plástica Muy llora en la discoteca, mi gata nunca corre con freca Y es mi bici plástica Yo la quiero bailar, y leye mi Barbie y yo su Max D Y es mi bici entre el impact, que estoy fuerte y sin 6-pack Su gato habla de casarme, que deje el crack Me la veto con los plásticos, amarrado con el trap Me la doy negra, mate con los vestidos en black Oye, beba, me gusta su facha Su cine en el indoor, y hay aquí en Kardashian Soprecha que me porto mal, pero no me cacha No quiere compromiso, soy fiel muchacho, la muchacha Se esconde el sol, ella sale No le hables de amor En busca de calor En la película domina Todos la miran Y yo no estoy pa' guaje Un novio apropiando que le baje Ella es mi bici plástica Seguí ya y no me molesto Me manda fotos y sí por textos Ella es mi bici plástica Anda sola fantástica, en busca de un carragón a ti Ella es mi bici plástica Muy dora en la discoteca Mi gata nunca corre con feca Es mi bici plástica Y yo la quiero bail, y leye mi Barbie Y yo soy Max DJ Y yo soy Max DJ Maximusuel El del Power Farruko The most powerful rookie Como en China te produce Te produce Inc Mercenario Yo, yo es mi bici plástica Sin peces De una cosa que se puede hacer Y yo soy Max DJ Oye Baby Aprovechame que estoy sexy Ella es mi bici plástica 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 Buu, ya muy maker, ya produjo Ick, y yo te pago Fuerza en la música, fuerza en la carretera, pronto